Salve a la noche de todos, palestra, donde forja la patria y su fe. Lucharemos con firmeza, proyectando tu luz por la tierra. Recojamos de sus ojos frutos, junto al hombre de la raza sofan. Afianzando en el daño y el culto, el campo, el trabajo y la paz. Salve a la noche de todos, palestra, donde forja la patria el saber. Lucharemos con firmeza, proyectando tu luz por la tierra. Salve a la noche de todos, palestra, donde forja la patria el saber. Lucharemos con firmeza, proyectando tu luz por la tierra. Recojamos de sus ojos frutos, junto al hombre de la raza sofan. Afianzando en el daño y el culto, el campo, el trabajo y la paz.